Hola que tal gente, aquí estamos en un nuevo video Les traigo preguntas y respuestas ya que se me ocurrió Pues hace tiempo no hacía uno Hace demasiado tiempo Y no sé, se me dio por hacerlo Y quise hacerlo Y estarán viendo de fondo unas partidas de Fear 3 Bueno, si no son unas partidas Es una recopilación de kills Lo edité antes de grabar este audio Entonces ya sé pues como va esto Pero igual, bueno Vamos a empezar con las preguntas Y al final daré unos saludos Y la primera pregunta dice ¿Cuál es tu segundo nombre? Mi segundo nombre es Alberto La segunda pregunta dice Dice Si tuvieras que sobrevivir a un ataque zombie ¿Con qué personaje lo harías? Lo haría con Goku Porque no sé por qué YOLO La tercera pregunta dice Desde hace cuánto haces videos Y qué te motiva a hacerlo Yo empecé a hacer videos en YouTube Desde hace aproximadamente Que 4 o 5 años creo No, sí Pero yo empecé con videos de parkour Porque quería hacer resaltar el deporte Y quería sobresalir un poco frente a las demás personas Pero eso nunca ocurrió aquí Igual no seguí grabando parkour Y me dediqué a subir gameplays Desde el año antepasado Si no estoy mal Después de mitad de año Y no sé Lo que me motiva a hacerlo Es el apoyo Veo que me dan apoyo Y más me motiva a hacerlo La otra pregunta dice Si hubiera un ataque zombie Tu arma Es lo que estaría a la izquierda ¿Qué sería? Un zapato LOL Mi arma para sobrevivir a un ataque zombie Es un zapato Bueno Si pudieras cambiar a tus amigos Por un millón de suscriptores Lo haría Si tuviera No Mentira Yo en realidad Tengo muy pocos amigos No Pues no sé Lo que verdaderamente aprecio Como amigos Serían muy pocos Y no los cambiaría por nada Aunque Si hubieran un millón de subs Podría conseguir más amigos No mentira No No los cambiaría por nada Si hay dos sillas Bueno Esta es la otra pregunta Esa La 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 respondieron también mucho Porque yo hice Pues coloque una imagen en facebook Y comentaron esta pregunta Si hay una Si hay dos sillas Una enfrente de la otra En una hay un pastel Y en la otra hay un pene De sentarte en una silla Y comerte lo que hay en la otra ¿Qué harías? Bueno Lo que yo haría sería Quitar el pene de una silla Sentarme ahí Y comerme el pastel XD La otra pregunta es ¿Cuál es tu meta De suscriptores Para este 2016? Me gustaría Terminando este 2016 Llegar a los 10.000 Suscriptores Pero con el poco apoyo Que dan No creo llegar a tantos Pero si al menos Llegar a los 1.000 Suscriptores Y Para eso Pediría que Compartiesen este Video Y los demás videos Que esté subiendo Que con eso Me darían a conocer Un poco Y me ayudarían bastante Así que Sigamos con las preguntas ¿Por qué necesito Una empanada? Los que me tienen En Facebook Saben como me llamo Necesito una empanada Y No sé Fue un nombre Que se me ocurrió Bueno No se me ocurrió A mí Una amiga Una de mis mejores amigas Me dio La idea De colocar ese nombre Y lo coloque así ¿Por qué yo no? Entonces Esa es la respuesta A ver La otra pregunta es ¿Cuál es el nombre De tu mejor amiga? Bueno Hablando de mi mejor amiga En realidad son dos Una se llama Laura Y la otra es Ana Otra pregunta ¿Huevo o gallina? Esa pregunta La han hecho mucho Y lo que yo siempre he pensado Bueno Lo que siempre Desde este año Se me ocurrió Que La Pues la gallina Por parte de la evolución Porque No sé Si Pues si Han visto Ciencia natural Sabrán A lo que me refiero Con la evolución Entonces Desde ahí Parte de mi teoría De aquí Otra pregunta Bueno Esto La verdad Estas Otras preguntas Que siguen No No sabría responderlas Dice ¿Por qué A ver ¿Por qué Las mujeres Abren la boca Cuando están Pasándose Alguna crema En la cara? Eso Se lo dejaría A alguna suscriptora Para que lo Comentara Aquí en el video La verdad Yo no estoy seguro De por qué Hacen eso Vamos por la otra ¿Por qué Cuando aparece En la computadora La frase Teclado no instalado Al mismo tiempo Se solicita Que se aprete Cualquier tecla WTF A mí nunca me ha pasado Eso Entonces No sabría Responder Tampoco Eso ¿Por qué Hay gente Que despierta Para preguntarle Que si están Durmiendo Eso es para Trolearlos Yo pues Me imagino Yo ¿Por qué Si Tarzán Vive en la selva Siempre está Bien afeitado? Wow Hace tiempo No me veo De Tarzán Entonces No sé No sé Cómo se ve No me acuerdo A ver Porque cuando Alguien llama Por teléfono Un número equivocado Nunca está ocupado Coincidencia De la vida Pienso yo No sé Y sí Es verdad Cuando Digamos Uno llama Equivocado Nunca está Ocupado El teléfono Es verdad Listo A ver Otra pregunta Algo de lo que Me arrepienta Muchas cosas Pues me arrepiento De muchas cosas De no haber Dicho Que alguien Me gusta O algo así Pero No sé Lo que pasó Es por Pues Si pasó Es por algo Entonces Que así sea Que el destino Sea quien Rija nuestra vida Y la última pregunta Dice Piensa viajar a Venezuela Me interesaría mucho Viajar a muchas partes Desde el mundo Ya sean Ya sean Venezuela A ver Venezuela Estados Unidos París No Es Francia Pero no No sé si es París No creo que sea París Allá fue donde nació el parkour Quiero ir a hacer parkour a Francia Pero si Pero si me gustaría ir a muchas partes del mundo Pero si me gustaría ir a muchas partes del mundo A Venezuela también Entonces Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden darle like Suscribirse Compartir Comentarios Que les habla Es Carlos 1201 Y hasta la próxima Nos vemos Bueno ya me había despedido Pero se me habían olvidado Mandar los saludos Entonces Un saludo para Carlos Z Un saludo para Gatito Gamer Un saludo para Smalls38 Un saludo especial para Carlos Joana Ramírez Que fue quien Quien hizo la pregunta De si yo necesitaba la empanada Para de que ¿Por qué necesitaba la empanada? Un saludo para Charly Charly ¿Cómo es que es? Charly Márquez Y un saludo Aún más especial Para mi novia Que la quiero mucho 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 Que no se le olvide Y ahora si Nos vemos